Al acto de inauguración de la Jornada Online de Innovación Educativa en Educación Comparada, jornada que se enmarca en las actividades desarrolladas en el proyecto liderado por el profesor Santiago Mengual, Experiencias de Aprendizaje Digital en Educación Comparada y Política de la Educación, Rediseño de Espacios de Aprendizaje, proyecto que viene desarrollándose desde el curso 2018-19 con la participación de profesorado del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación. Aquí conmigo está la profesora Jung Sanfeliu, directora del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación, a la que doy la palabra ahora para su intervención en esta inauguración. Bueno, yo como representante del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación lo que quiero decir a la hora de presentar estas jornadas es que son fruto del interés del profesorado del Departamento, por supuesto, por crear materiales docentes multimedia innovadores y de calidad. A nadie se nos escapa que en algunos casos estas iniciativas forman parte de estrategias para potenciar currículums más o menos particulares y atender a las demandas de la universidad a veces de forma un tanto precipitada. Yo sé de primera mano que en este caso la iniciativa parte de un interés real desde hace mucho tiempo, años, por hacer de estos recursos electrónicos, en este caso los materiales de educación comparada y de política educativa, una herramienta de aprendizaje y orientación a la vez innovadora y a la vez de calidad. Por último, añadir que es un placer contar en el Departamento, yo como director y representante, con un profesorado tan comprometido con la innovación que realmente lo vive, se lo cree, con un interés tan patente que ya nos deja en la página web para la gente que queráis consultarlo, toda una serie de materiales, cuidados, coherentes, para hacer del aprendizaje de nuestro alumnado un proceso vivo, interactivo, adaptado a los nuevos tiempos. Poco más. Muchas gracias, Jun. Doy la palabra ahora al profesor Santiago Mengual. Hola, buenos días a todos, buenos días a todas. En primer lugar, agradecer a la directora del Departamento Jun Sanfeliu y a Yolanda Martín como cap de Iniciativas de Innovación del SPPE que hayan aceptado a compartir con nosotros esta pequeña inauguración de unas primeras jornadas que marcan el fin de una era del proyecto, que es el paso de estos tres años del proyecto en el que he tenido el placer de ser el coordinador junto a más de 15 compañeros y compañeras del departamento y que inicia también una nueva etapa con otra mirada, con otros aires y con otro tipo de productos. Este tipo de jornadas y este tipo de proyectos no serían posibles sin el apoyo institucional de la Universidad Valencia, en este caso del Centro de Formación y Calidad Manuel Sánchez Guarnet, al que el centro le agradece el apoyo no solo institucional y técnico, sino también económico que hace posible que estas jornadas se desarrollen. Son unas jornadas que se van a desarrollar en dos partes, una de mañana y una de tarde, en el que contaremos por un lado con dos conferencias de colegas de reconocido prestigio y después dos mesas redondas específicas de Innovación en Educación Comparada, una de profesorado de la casa y otra de profesorado externo. Y pues bueno, en el momento de iniciar este webcast, pues éramos unos 150 inscritos y actualmente tenemos 15 seguidores en YouTube y 73 seguidores en Zoom. Toda la emisión del evento será grabada y retransmitida posteriormente en el canal de YouTube. Y bueno, por dar unas pequeñas cifras del proyecto, pues indicar que las compañeras y los compañeros que han participado durante este tiempo, con un esfuerzo muy significativo a la hora de crear materiales para la docencia en nuestra área, que ha servido en estos dos cursos, pues por el contexto sobrevenido que hemos sufrido, y que bueno, pues han dado esa pertinencia a los materiales que si bien anteriormente se utilizaban, pues ahora se han utilizado en mayor medida. Y bueno, pues en ese sentido se han realizado 23 materiales, 33 materiales, perdón, 23 vídeos movies grabados en estudio en el SFPIE, 3 screencasts, 4 guías interactivas Guide to Site y 3 paquetes Score. Y al mismo tiempo se están desarrollando ahora 23 cómics, que tienen que ver con el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, y un podcast que justamente se grabará mañana en nuestra facultad con el estudiantado de política de la educación en el grado de educación social. Y bueno, pues como última iniciativa, pues estas primeras jornadas que esperamos sea ese inicio de un espacio compartido que permita a los profesionales del área nacional compartir este tipo de prácticas, las prácticas innovadoras que desarrollamos en la enseñanza de nuestras materias, ya sea en educación comparada, en política de la educación, en educación internacional, en derechos humanos y educación, o tantas asignaturas que se derivan de esa área propia que tenemos en la universidad, que es la educación comparada. Le devuelvo la palabra a Yolanda Martín, agradeciendo de nuevo a los espectadores que están aumentando, y a la directora del departamento con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Yo, bueno, pues simplemente voy a ser muy breve en mi intervención. Simplemente como cada iniciativa es de innovación, del Servicio de Formación Permanente e Innovación Educativa, pues me gustaría resaltar la importancia que tiene ese tipo de iniciativas, de jornadas, como punto de encuentro donde, como ha comentado Santiago, compartir y reflexionar sobre las experiencias en materia de innovación que se están llevando a cabo por parte del profesorado de esta universidad. Y especialmente, pues tras más de un año de pandemia que hemos vivido, y que todavía estamos en ello, que ha puesto de manifiesto más que nunca la importancia que tiene, cuán fundamental es la cultura de la innovación entre el profesorado de esta universidad, que es lo que al fin y al cabo nos ha permitido adaptarnos y superar con éxito esta situación excepcional que nos ha tocado vivir en estos dos últimos cursos académicos. Esta situación que, por otro lado, no ha hecho más que acelerar un proceso en el que ya estábamos inmersos, un proceso de transformación en cuanto a la digitalización y transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y un proceso que no se está viviendo solo en la universidad, sino que de forma paralela se está produciendo en toda nuestra sociedad y que, sin duda, la universidad tiene que tener un papel protagonista en este proceso hacia el futuro. En este contexto es indiscutible más que nunca el papel que tiene la innovación docente para poder responder mejor a las necesidades y retos actuales y futuros de nuestra sociedad. Simplemente para finalizar, reiterar el apoyo del CV de Formación Permanente de Innovación Educativa y del Vicerrectorado a iniciativas como esta jornada que son fundamentales para la difusión y transferencia de los resultados de experiencias innovadoras a otras aulas, a otras asignaturas, a otras titulaciones, incluso a otras universidades. Enhorabuena y gracias al profesor Santiago Mengual y a su equipo por su compromiso con la innovación docente, no solo en su departamento, sino también en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Y muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes por vuestra presencia en esta jornada, que estoy segura de que va a ser muy fructífera y todo un éxito. Muchas gracias y damos por así inaugurada esta jornada. Gracias a todos. Gracias.